¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo, fijaros donde estoy o donde estamos, ya que hoy me acompaña mi mujer, fijaros, estamos pues en la zona de la gasolinera e iniciaremos la ruta al ferro desde aquí, aquí veis los carteles en donde empezamos el otro día junto a Max, pero hoy hace más sol, así que voy a intentar sí o sí hacer toda la ruta al ferro en monociclo, aquí lo tenemos, mi fiel monociclo, y aquí está la bici, la BH rosa de mi mujer, que me va a acompañar en este fantástico viaje, así que no me demoro más, y dentro vídeo. Amigos, vamos a rellenar la cantimplora en la fuente, que por lo menos estará fresa. La pesca, que la que había aquí se ha recalentado, la he vaciado ya. Venga, vamos, venga, ¿verdad? ¡Oh, qué fresca y qué buena que está! Venga, vamos siguiendo, que nos faltan muchos kilómetros, eh. Venga, vamos siguiendo, que nos faltan muchos kilómetros. ¡Suscríbete al canal! 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 cámara aquí, que no se me caiga, a ver, demasiado, venga, y de aquí sigo llevándole al caño. Me ha servido a poco, chicos, me ha servido a poco, me cambio y ya nos vemos en casa con el vídeo subido, así que venga, hasta aquí el vídeo de hoy, caseta para adentro, espero que este vídeo os haya gustado, nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.